Profesor adjunto regular de Registro y Organización de Materiales Editoriales en la carrera de edición de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Autor del libro Técnicas de Registro y Organización en Materiales Editoriales para Textos, Metadatos y Catálogos. De la editorial Santiago Arcos, Editor 2010. Bueno, Eduardo hoy nos va a hablar sobre identificación de autores, nombres y números. Bueno, arranco ya, súper puntual. Gracias, Eduardo, la charla. Y empiezo entonces agradeciendo a la gente de Socialbiblio por invitarme a dar esta charla sobre uno de los temas que abordamos en la materia de Registro y Organización de Materiales Editoriales. El tema que elegí lo trato también en mi libro, el libro de la materia, en uno de los capítulos. Y es así que entonces la ponencia trata sobre identificación de autores, nombres y números. Para empezar, elegí un epígrafe alusivo al tema que dice, regocijaos, la gloria es nuestra. Nuestros jóvenes no murieron en vano, sus tumbas no necesitan flores, porque las cintas grabaron sus nombres. Si ustedes recordarán, este es un tema de Emerson, Lake & Palmer, de 1973. Y en aquella época las computadoras trabajaban en su mayoría con cinta, con cinta magnética. Y ahí se registraban todos los datos, todos los datos que se procesaban. Me pareció significativo elegir este fragmento para la ponencia. Entonces, sobre lo que vamos a hablar es sobre la identificación de autores en la internet, en la web, semántica hoy. Y todos los problemas que esto trae aparejado. También las soluciones. ¿Por qué hablamos de identificación de autores? Esto es algo necesario desde el punto de vista de la recuperación de la información, algo que como bibliotecarios nos interesa. Y también, para otra dimensión importante de la autoría, que es la atribución de qué obras corresponden a determinado autor. Relacionado con esto, continúa el concepto de las regalías. Es decir, aquellos emolumentos que corresponden a cada autor en concepto de pago por derechos de autor. Y finalmente, la identificación también ayuda a compartir la información, no solamente desde los autores, sino también hacia los consumidores, los productores de industrias culturales, tales como los editores, y a otros actores del escenario, como ser las sociedades de gestión colectivas de derechos, las bibliográficas, las agencias bibliográficas. Antes de entrar en lo que serían los antecedentes de la identificación de autores, recordar un poco algunas iniciativas que se hicieron en este sentido, que podemos ver ahí mencionadas en la diapositiva, como por ejemplo, Researcher ID. Tenemos también el identificador ORCID, el cual va a ser abordado en otra ponencia de Socialbiblio dentro de un mes aproximadamente. En el ámbito español, por la problemática de los apellidos compuestos, surgió el identificador IRALIS, que busca resolver el tema de cómo ingresan los apellidos hispanos a las bases de datos anglosajonas. Y después tenemos otras iniciativas, como los repertorios en ciencias económicas, que también tenían un código identificador para cada autor. Luego hubo otros trabajos, como en la Universidad de Stanford, otras iniciativas de Australia, Alemania, en lo que hace a identificadores. Algunos de estos son concibles, sistemas que vamos a ver hoy en la presentación, y otros fueron antecedentes previos a lo que llamamos hoy identificación de autores. Pero, antes de llegar a lo que es la identificación hoy, me gustaría que repasemos un poco los problemas que nos llevan desde el punto de vista de la bibliotecología, desde el punto de vista cultural, y desde el punto de vista, inclusive podríamos decir legal, si bien nuestro enfoque va a ser predominantemente bibliográfico, pero que repasemos un poco todos los conceptos, todos los problemas que engloban la noción de autor. Y para empezar, si están viendo allí la diapositiva, les pido que vayamos a 1818, cuando aparece esta novela, la típica novela gótica en tres volúmenes, llamada Frankenstein. Si ustedes observan la portada, se trata de la típica portada clásica con toda la información correspondiente, el título, la cantidad de volúmenes, un epígrafe, el número de volúmen, y después un pie de imprenta, con el lugar, el editor y la fecha. Ahora bien, en 1818, cuando se publica Frankenstein, no aparece el nombre del autor en la portada. Ustedes saben que el autor, mejor dicho, la autora de Frankenstein, es esa joven que ven ustedes a la derecha, que cuando publicó Frankenstein, tenía apenas 20 años. Por supuesto, en 1831, cuando aparece la segunda edición, cuando aparece la segunda edición, en 1831, ya ahí aparece el nombre de la autora, pero en su momento apareció sin, como obra anónima. Otro problema es que debemos tener en cuenta también que a veces un autor, lo que entendemos como un autor, una firma, puede ser la suma de dos personas. En este caso, Hanna Barbera, son dos personas que vemos ahí en la foto, y cuyo nombre, digamos, para el mundo, es Hanna Barbera, independientemente de sus identidades personales. Acá tenemos otro problema más complejo, que es la guía para la vida de Bart Simpson. Lo curioso de esta obra es que el autor, Bart Simpson, fue ayudado por otro coautor que se llama Matt Grenning. ¿Sí? Ahora bien, si después observamos la página de legales, vamos a ver que esta obra no fue realizada solamente por una persona, sino que es una verdadera obra colectiva donde tenemos desde escribanos, director artístico, diseñadores, ilustradores, guionistas, y que conforman todos esta obra, ¿sí? cada uno con su correspondiente nivel de autoría. Este sería otro caso de una autoría colectiva. Otro problema es el uso de seudónimos. En este caso una obra publicada en 1953 cuando ciertas personalidades estaban digamos prohibidas de expresarse, eligen determinado seudónimo que mucho tiempo después nos enteramos de su verdadera identidad. Y ahora viene una parte donde menciono algunas de las cosas de las que no voy a hablar. Por ejemplo, no voy a hablar de la dimensión metafísica o intelectual que encierra el concepto de autoría. Y tampoco voy a hablar si bien nos basamos en eso porque es toda la tradición previa de lo que sería el control de autoridades a la vieja usanza en la tradición bibliotecológica. Pero por supuesto el tema que vamos a abordar hoy involucra una solución para todos estos problemas que han quemado las pestañas de todos nuestros antecesores bibliotecarios. Para recordar un poco a qué nos enfrentamos acá tenemos otro ejemplo. Antes habíamos visto que dos personas trabajando en forma conjunta configuraban un autor. en el caso de Hanna Barbera. Y ahora tenemos otro caso diferente que es el de Charles Dobson profesor de matemáticas del cual vemos aquí a la izquierda una obra sobre determinantes. Ahora bien cuando él usaba pseudónimo publicaba otro tipo de obras literarias con el seudónimo de Lewis Carroll como ser Alicia en el País de las Maravillas. Entonces aquí tenemos el caso de una misma persona que firma por un lado sus obras académicas con el nombre real digamos y las obras literarias las firma con un seudónimo. Otro caso de autoría es el problema de las es el tema de las bandas musicales en este caso tres personas ¿sí? integran un grupo musical que es conocido por su nombre formado con sus apellidos y otros problemas que solemos tener en las bases de datos bueno acá falta el nombre de un autor voy a tener que agregar un secundo otros casos que nos encontramos problemáticos son las famosas homonimias es decir buscamos por ejemplo a Barton R y nos encontramos con que tenemos por lo menos tres personas que corresponden a ese apellido y a esa inicial ¿sí? uno del siglo XVII otro del siglo XIX y otro del siglo XX y ustedes conocen todos los problemas a los que nos enfrentamos cuando a veces en las bases de datos buscamos algunos nombres como bueno John Smith Will Smith Juan Pérez José Pérez y en el caso de algunos pronombres coreanos por ejemplo como Nibushen que es un pronombre usado por el 80% de la población y esto es un problema muy grave cuando transliteran su nombre hay muchos ejemplos desde el punto de vista de los autores científicos ya que tenemos el 80% del mismo nombre para una gran cantidad de autores y entonces ¿cómo diferenciamos aquellas personas que tienen el mismo nombre? ejemplo el actor Will Smith de el autor Will Smith que escribió el libro How to be cool otros problemas también están representados por la proliferación del trabajo en equipo si bien hoy en día en las bases de datos no hay límite para la cantidad de autores seguramente cuando este artículo de la búsqueda de neutrinos sea citado va a ser citado como Abrorín et al porque obviamente no no tenemos lugar para mencionar a un ejército de 68 personas ¿qué pasa si nosotros somos el último de estos autores? ¿si? obviamente tenemos que hacer mucha carrera para ir llegando al primer lugar que equivaldría al director ¿si? o coordinador de todo este trabajo de este paper que se publicó sobre los neutrinos entonces recapitulando todo este problema de la desambiguación de las homonimias de los nombres de los seudónimos tiene una solución desde el punto de vista de los identificadores bibliográficos sobre los cuales hay nueve grandes sistemas existentes cada uno dirigido a un área específica de la cultura cultura el primero de todos que fue creado por 1970 es el ISBN es el más conocido es el más antiguo y es el arquetipo de los identificadores bibliográficos el número internacional normalizado para libros diríamos que es el modelo sobre el cual se construyen todos los demás después sigue el ISSN el número dirigido a la identificación de las revistas y sigue ya en el área de la música tenemos el código internacional para grabaciones sonoras contamos también con el número internacional para la numeración de partituras que es el International Standard Music Number después tenemos otro código que está dirigido a la identificación de los códigos las obras otro código que nos ayude a identificar las grabaciones audiovisuales tenemos un código específico para identificar solamente el texto de una obra independientemente de su soporte físico otro número importante es el DOI el Digital Object Identifier es el identificador de objetos digitales que se usa mayormente en el área científica y uno de los últimos códigos aprobados por la ISO por la Organización Internacional de Normalización es el IFNI que es el número del cual vamos a hablar en toda esta ponencia antes quisiera recordarles que de todos estos números hay un enlace particular para cuatro de ellos que sería el del área artística y que es el integrado por el identificador de obras de texto el identificador de obras y el identificador de obras audiovisuales que son unos códigos utilizados por SISAC para la identificación de las obras y de los autores compositores y ejecutores de las obras pero de esto vamos a hablar más en detalle en las siguientes diapositivas entonces para el problema de la identificación de autores tenemos al ISNI pero antes vamos a repasar un poco qué son los identificadores bibliográficos todos estos que vimos acá en la diapositiva 15 ya que todos estos identificadores comparten características comunes y después vamos a abordar específicamente el ISNI todos estos identificadores bibliográficos los abordo en dos capítulos de mi libro que incluye todos los temas que se tocan en la materia que he visto en la carrera de edición y de los cuales ahora vamos a abordar en primer lugar el concepto como ustedes recuerdan los identificadores los sistemas de identificadores bibliográficos apuntan fundamentalmente a identificar todas las unidades que forman que conforman los universos documentales ya sean libros grabaciones textos videos autores intérpretes ejecutantes los identificadores se usan para registrar y para referenciar a los creadores de los recursos de información a los creadores de objetos digitales y todos los identificadores se representan con cadenas alfanuméricas que son generadas a partir de normas por lo general a partir de normas internacionales de normas ISO en su gran mayoría el objetivo de los identificadores bibliográficos es mantener un flujo de información actualizado sobre distintos aspectos de las industrias culturales aquí puse industria editorial porque es fundamentalmente el tema que manejamos en la carrera pero los identificadores se usan en todas las industrias culturales en su primer momento nacieron con el ISB en el 1970 para identificar unívocamente las distintas ediciones de los libros que en el circuito comercial los identificadores permiten también una gestión administrativa y financiera de todos los documentos que se publican ustedes bibliotecarios colegas recordarán que esto es lo que llamamos control bibliográfico y que también desde la época de los 70 es nuestro conocido control bibliográfico universal ahora bien a esta gestión administrativa con la aparición de la web semántica y la aparición de las publicaciones online se agrega una nueva función que es la gestión de los derechos de autor es decir que los identificadores bibliográficos no son en algunos casos solo un número sino que son una herramienta que me permite gestionar las regalías de todas las partes involucradas en la producción y en la circulación de una obra ya sea desde el autor el productor que puede ser el editor o la discográfica o el productor teatral o el productor de una ópera por ejemplo esto les comento para que no nos sirvamos solamente al universo de los libros sino que estamos frente a un universo más amplio entonces repasemos brevemente cuáles son las principales características de los identificadores por una cuestión de tiempo yo las voy a enumerar simplemente están abordadas y explicadas en el libro y algunas de estas ustedes ya las conocen así que las vamos a pasar rápido para dedicarnos fundamentalmente al tema principal de hoy que es el ismio los identificadores tienen que ser únicos e irrepetibles esto está asociado al concepto de singularidad otra característica es que el identificador me permite una resolución cuando yo cliqueo un identificador me lleva directamente al recurso no es un número estático un identificador es una herramienta que resuelve por eso esta característica se llama resolución un identificador debe ser interoperable es decir debe funcionar en distintas capas en distintos lugares en distintos sistemas cuando alguien compra un libro no necesita preguntarle al editor o hacer una indagación con respecto a un ISBN el ISBN es lo que sustenta la compra de ese libro y otro concepto muy importante es que los identificadores deben ser persistentes siempre van a ser interoperables pero por lo tanto y por eso aquí marqué concepto de inventario si esto retoma también la característica de único e irrepetible no debemos ni se debe como se hace en algunas bibliotecas lo que está muy mal cuando se dio de baja un libro por ejemplo el número 1 2 3 4 asignárselo a un nuevo libro que entra esto lo marco por una cuestión conceptual que noto en bueno en algunos trabajos o en algunos estudiantes o colegas que este concepto no ha sido bien explicado eso quizás sea una falencia de nuestra tradición académica digamos es importante entonces no reasignar un código y ya ahora estamos en el tema principal de esta charla que es el identificador normalizado internacional de nombres el IGNI que es una norma ISO aprobada el año pasado y que su objetivo principal es identificar unívocamente las identidades públicas que participan en las industrias creativas fundamentalmente busca desambiguar aquellas identidades que podrían ser confundidas ya sea por homonimia diferentes grafías transliteraciones o variaciones lingüísticas ahora más adelante vamos a ver algunos ejemplos bueno entonces dijimos busca el IGNI identificar a los autores desambiguar ¿si? busca facilitar una correcta atribución de las obras y de los roles de cada nivel de autor y también sirve para la gestión de regalías en concepto de autor es decir el Digital Rights Management la administración digital de derechos de autor ¿cómo funciona el ISNI? el ISNI como todos los otros códigos identificadores únicos como el ISBN el ISCN etcétera es administrado por una agencia internacional que en el caso del ISNI está integrada por los principales actores relacionados en este tema y cuyos nombres completos veremos en la siguiente diapositiva por ahora baste decir que los miembros fundadores representan fíjense el número a más de 26.000 bibliotecas de todo el mundo a más de 300 sociedades de gestión de derechos de autor y a los gigantes de la industria que todos los bibliotecarios conocemos como ser OCLC ProQuest Bunker Esta diapositiva nos muestra en forma gráfica la organización y la administración del ISNI el ISNI ¿sí? tiene una agencia de registro ¿sí? que es la agencia principal y después tiene agencias de registro que son las encargadas de asignar los números el público puede consultar la base del ISNI y también por un software que es intermediario puede consultar otra base muy importante que es la base VIA ahora más adelante vamos a ver en detalle cada una de estas y acá tienen en forma gráfica la relación de las organizaciones la administración de derechos de autor como por ejemplo la CISAC que abarca todos los actores compositores ¿sí? IFRO que incluye a toda la industria de la música y PDA es una base de datos sobre intérpretes y en esta otra área tenemos el consorcio de bibliotecas nacionales europeas ProQuest que representan toda el área de bibliotecas el área educativa y el área editorial y bueno por supuesto el área comercial la principal autoridad del ISNI que se llama autoridad de registro es la encargada de manejar la base de datos oficial está representada e integrada por la conferencia de bibliotecas nacionales europeas que es representada por la biblioteca nacional de Francia y la British Library también está integrada por la confederación internacional de sociedades de autores y compositores la federación internacional de organizaciones de derechos de reproducción la asociación de internacional de la base de datos de ejecutantes está integrada también por OCLC ProQuest que recordemos que ProQuest es la agencia Cidebalker que mantiene la base de datos de libros de prensa en Estados Unidos y que también es la agencia en Estados Unidos del ISBN y del ISTC la otra parte importante del ISNI son las agencias de registro que son quienes otorgan los códigos a los autores personales y a los y a las entidades es decir lo que los bibliotecarios llamamos los autores personales por un lado y los entes corporativos por otro para tener una idea del universo del cual estamos hablando repasemos un poco la cantidad digamos los números de los integrantes del sistema en lo que hace a CISAC estamos frente a más de dos millones de registros de autores de compositores de intérpretes que surgen de las 231 organizaciones de gestión de derechos que conforman las CISAC y que provienen de 121 países por ejemplo en Argentina es Sadaid y en España SGAE en cuanto a la base de datos de ejecutantes va a aportar al sistema más de medio millón de nombres tenemos por otro lado la base Identify de Ringel que nos aporta 350.000 nombres de instituciones otra base de Ringel es el directorio en línea de consorcio que nos ofrece los datos de más de 400 más de 400 consorcios de bibliotecas de más de 100 países luego tenemos la base BIP Books in Print de Bauker con más de medio millón de registros todo esto conforma la base del ISNI que tiene más de 5 millones de identidades y por último lo más interesante para los bibliotecarios es el archivo internacional de autoridades virtual conocido por la sigla BIAF que tiene más de 20 millones de registros de autoridades de 33 bibliotecas nacionales esto quiere decir que si hoy en día hablamos de control de autoridades y no mencionamos al BIAF estamos olvidándonos de la principal solución a este problema que tienen los bibliotecarios que tenemos los bibliotecarios desde hace varios siglos y que hoy tenemos una solución en línea conformada por las principales agencias de registro que son las bibliotecas nacionales ahora tenemos una parte de la transparencia que está dedicada a más que nada ejemplificar cómo soluciona el ISNI todos estos problemas que vinimos viendo desde el comienzo y el epígrafe hace referencia a que bueno los sacerdotes los magos están buscando mi nombre incluso los académicos están buscando un nombre a través de buscar las palabras impresas es una canción de Génesis entonces ¿por qué necesitamos el ISNI? porque una identidad pública no es exactamente lo mismo que una persona física una persona que es profesor de matemáticas en la universidad como autor no es la misma persona ¿sí? que utiliza un seudónimo es decir estamos a una misma persona pero que son dos autores distintos que es el ejemplo que pusimos al comienzo en un trabajo académico de Dobson y la oralicia de Levis Carrol a su vez cada uno ¿sí? podemos tener un autor y podemos tener cinco seudónimos distintos cada uno de esos seudónimos va a llevar un ISNI ¿sí? un ISNI que va a permitir la identificación diferenciada de cada uno de esos autores o seudónimos ¿qué otro problema tenemos con el ISNI que ayuda a solucionar las variantes en la transliteración? acá tenemos el ejemplo de un autor y su transliteración en distintas grafías en distintos idiomas en árabe en chino aunque las grafías y los códigos son distintos gracias a ISNI ¿sí? sabemos que se trata del mismo autor pero también tenemos variantes lingüísticas no es lo mismo Tchaikovsky transliterado en español ¿sí? por ejemplo Pedro que transliterado en francés imagínense lo que es buscar a Tchaikovsky en la T o en la C nos ubica en distintas partes del diccionario entonces estos distintos lugares son también quizás distintas identidades con el ISNI sabemos que estas variantes lingüísticas corresponden a un solo autor el ISNI entonces es un código que se llama mudo porque sería es un código que no tiene una representación cada una de sus partes pero que sirve para identificar unívocamente a un autor el código tampoco brinda acceso a una información digamos reservada sino que es una herramienta que enlaza los distintos sistemas que comparten esa información nosotros vamos a saber por ejemplo que el ISNI de un autor se corresponde con el ISBN de cada una de sus obras y con algún código de otro tipo de obras quienes reciben ISNI las distintas identidades públicas de quienes participan en las industrias creativas esto en la jerga digamos artística se llama partes si partes involucradas o parties y todas estas partes pueden ser en sus distintos roles autores en el caso de los autores tenemos dos derivaciones que son por un lado los seudónimos y por el otro los personajes un personaje puede llevar un ISNI porque un personaje puede ser autor recordemos la obra que vimos en una de las primeras diapositivas la guía para la vida de Bart Simpson cada uno de los personajes de los Simpson por ejemplo podría tener un código ISNI a su vez el autor si tiene un seudónimo también podría tener un código ISNI y también llevan un código los editores los actores los compositores de música los intérpretes y entonces cada identidad va a tener una clasificación interna en el sistema distinta de acuerdo a el repertorio en el que se mueva este repertorio puede ser el musical el audiovisual el literario o el científico a su vez cada identidad puede tener roles seguramente esto a ustedes les recuerda algo que es abordado por la antología bibliotecaria del FRBR de la cual no vamos a hablar acá pero por ejemplo cada identidad cada parte involucrada puede tener un rol autoral puede tener un rol de intérprete o puede tener un rol de publicación estamos ya en la parte final de la exposición y esta diapositiva nos muestra la manera en que se relacionan los distintos integrantes que conforman el ISLI hay un número que es común y que es el que enlaza tanto por un lado a supongamos un compositor musical con un título a un ejecutante a un compositor a una institución y a su vez todos estos los tenemos relacionados en la base del VIAD así que tanto las asociaciones que se encargan de la recolección digamos la distribución de los derechos autorales como las organizaciones que identifican a los ejecutantes como a las organizaciones que representan a los autores a los editores son enlazadas a través del ISLI y para ejemplificar un poco los distintos como se usa el código vamos a ir a un ejemplo que como diría Walt Whitman hoy en día es me celebro y me busco a mí mismo buscando digamos un ejemplo del sistema para tanto para dar clase en la facultad como para preparar esta ponencia me encontré con mi propio ISNI que es el que bueno vamos a ver a continuación como ejemplo esto tiene un nombre por el cual yo reconozco que soy vanidoso no como otros que son vanidosos si no lo reconocen así que yo ya sé cuál es mi defecto y me voy a usar para ejemplificarles a ustedes que cuál es mi número de ISNI entonces estas diapositivas tienen varios episodios llamados Ego Surfing entonces supongamos que accedemos a la base de datos del ISNI y buscamos algún autor si busco Giordanino me voy a encontrar con algunas variantes en este caso me voy a encontrar con algunos parientes la mayoría de Italia y con diferentes formas en las que aparece mi nombre como todas las búsquedas que hacemos en las bases de datos de las bibliotecas cuando cliqueo si me encuentro que aparece allí mi número de ISNI y que seguramente está en la base de datos a la que ingrese yo por mi libro que habla del ISNI casualmente técnicas de registro del cual aparece allí el copyright esto es porque hay una relación en la base de datos del ISNI con también la base de datos de las agencias de registro es decir de la base de datos del ISBN que está integrada en el VIAF como ven ahí en esa forma que aparece resaltada el ISNI yo puedo visualizarlo en la forma de etiquetas en el formato llamado PICA o para los fanáticos si del MARC lo puedo visualizar en formato MARC 21 donde vamos a ver los distintos campos y los distintos números y los distintos datos que allí están integrados bien si yo cliqueo en una de las en uno de los formatos de visualización si yo cliqueo paso directamente al VIAF a lo que sería el episodio 5 de la búsqueda vanidosa digamos y esta es una herramienta que les recomiendo porque es muy útil y porque está integrada a partir de las 33 bibliotecas nacionales más grandes del mundo es una base de datos que está construida por OCLC y que tiene más de 20 millones de registros esta base se llama fichero de autoridades virtual internacional y vean lo que ocurre cuando nosotros tipeamos las primeras letras de un nombre cuando nosotros ingresamos las primeras letras nos aparece si los nombres de los autores con su fecha de nacimiento y muerte yo aquí tramposamente marqué este Jordano Bruno que tiene la misma fecha que el Jordano Bruno que todos conocemos y después también porque me llama la atención que no aparece en una forma alfabética correcta ahora bien esto pensado desde el punto de vista de la pesadilla que era buscar o identificar un autor hace digamos 15 años es el sueño cumplido de muchos bibliotecarios y que pasa si como decía Whitman me busco a mi mismo si tecleo las primeras letras de un apellido me van a aparecer si los posibles si autores y vuelvo a encontrarme aquí con algunos parientes Giuseppe seguramente algún italiano Francesco y algunos otros Giordanini y otras variantes como Giordanini o Mariano que no sé por qué aparece acá en último lugar pero bueno en fin esto nos lleva a que también cada autor tiene un código VIAF que en este caso nos indica en qué bibliotecas se encuentran sus obras por una cuestión de tiempo no puedo mostrar muchos más ejemplos que tiene el VIAF si y que les recomiendo que ustedes consulten después tenemos otros ejemplos bueno como el ORCID donde también tenemos una forma de identificación y por último para terminar digamos otro interesante ejemplo del VIAF y de la identificación de autores lo tenemos en la Wikipedia en la Wikipedia en inglés si buscamos a un autor vamos a encontrarnos en la parte inferior digamos de la biografía que tenemos con el nombre de control de autoridades el código VIAF de cada autor el cual cuando lo clickeamos nos lleva a la base de datos del VIAF y allí nosotros podemos ver el listado de las obras de este autor en las distintas bibliotecas nacionales del mundo entonces para concluir y obviamente en la diapositiva no dice a modo de conclusión sino que está el deseo de Dios cuando aparecimos los humanos Dios quería confundir la lengua para que no nos entendamos unos a otros a lo largo de la historia lo que buscamos fue resolver el problema de la identidad de autores hoy en día podríamos decir la identificación de los autores es equivalente al control de autoridades 2.0 si la identificación de los autores con las herramientas normalizadas con las que contamos hoy son las que brindan una solución a este antiquísimo problema del área bibliotecológica los sistemas de identificación de autores también facilitan nuestra tarea la tarea de todos los bibliotecarios y de los profesionales de la información porque nos dan un código que permite identificar sin errores e incluso permite a los autores contribuir con aclaraciones no es un sistema cerrado es un sistema abierto y por último dos grandes características importantes es que brinda una solución también a la atribución de esas obras cuya autoría es desconocida y por último otra gran característica importante es que es una herramienta que facilita la distribución de los pagos de derechos de autor con la cantidad de problemas administrativos que esto involucraba en el siglo pasado gracias a las nuevas tecnologías y a las bases de datos relacionales y a los sistemas de metadatos vemos entonces en acción todos estos sistemas que nos brindan una gran solución al problema del control de autoridades en el área bibliográfica bueno les agradezco mucho la atención que me dispensaron y si quieren o tienen algunas preguntas podemos tratar de responder algunas de ellas muchas gracias bien Eduardo ¿me escuchás? si si te escucho bien acá la primera pregunta que te hicieron al principio es ¿vale la pena suscribirse a Orsit? y desde el punto de vista de un autor yo creo que por supuesto porque esto ayuda a también tener un lugar donde podemos incluir digamos la la mención o la relación el enlace digamos a nuestras obras en el caso que había puesto yo el Orchid digamos tengo que declarar yo mismo cuáles son mis obras y bueno como ven acá en el ejemplo es muy interesante porque Orchid bueno no no me voy a esclasar porque dentro de un mes y medio si va a haber otra conferencia de social biblio sobre este tema pero veamos algunas características de Orchid que están relacionadas con mi tema como sería la del ISLI primero si ustedes ven acá la ficha de un autor que en este caso casualidad soy yo tenemos una forma del nombre luego tenemos un código que tiene 16 dígitos también como el ISLI es decir es compatible con el ISLI y tiene otra cosa interesante para nosotros los bibliotecarios obsesivos que me dice otras formas conocidas del nombre que en este caso me dice que otra forma conocida es Eduardo Pablo Jordanino bueno luego tenemos el país de origen las palabras que están relacionadas con el autor y en fin aquí uno puede enlazar por medio del DOI o del ISBN algunas de sus obras y estas son integradas a la base de datos bien otra preguntita Eduardo que te hicieron ¿qué bibliotecas de América Latina están en el BIAF? ¿en CIDEA? hasta donde tengo conocimiento yo creo que no ha ingresado ninguna la biblioteca que está trabajando y que hizo un gran aporte al BIAF es la Biblioteca Nacional de España de todas maneras en la página del BIAF está el listado de todas las bibliotecas participantes bien otra preguntita que te hacían Eduardo es sobre las antologías estoy mirando el listado de bibliotecas que participan y bueno tenemos España Suecia Suiza América Latina no está bien acá preguntan si sabes si me decías la pregunta perdón Eduardo acá te repreguntaban si sabes o tenés ideas por qué no ingresan las bibliotecas en el BIAF y la biblioteca el BIAF llama a la contribución y a la participación de todos los actores hay que cumplir una serie de requisitos para enviar la base digamos lo que nosotros llamamos del control de autoridades cada biblioteca puede ofrecer su base de datos enviando aquellos aquellos metadatos exigidos como serían bueno el nombre del autor apellido fecha de nacimiento muerte y algún otro código en cual permite identificarlo unívocamente luego después el BIAF procesa toda esta información la participación está abierta y de hecho ellos invitan desde su página y desde cada cada evento que se realiza estamos todos invitados a participar obviamente que esta iniciativa tiene que surgir de las agencias de registro o de las principales bibliotecas nacionales de cada país bien acá también preguntan si lo ves como una solución o una alternativa para bibliotecas de América Latina y el Caribe una solución sí sí acá preguntan Fernando una solución a qué si lo piensan como solución al problema de la identidad de autores esto es un ejemplo más de la participación colectiva nosotros conocemos a nuestros autores y nosotros debemos informar los códigos y los datos de nuestros autores por eso cada país debe debe participar por supuesto acá acá una pregunta que hace Verónica Alegría si en el BIAF solo pueden participar bibliotecas que se suscriben a OCLC o es libre qué buena pregunta podemos trabajar en indagando en ello o consultando la página del BIAF no sé los requisitos técnicos pero vuelvo a repetir esto como abarca digamos pensemos cómo trabajan los otros sistemas de control bibliográfico quienes integran la base de datos internacional del ISBN cada país es representado por una agencia puede ser el ISBN en muchos casos es representado por las bibliotecas nacionales en otros casos es representado por las cámaras empresarias es el caso de Argentina donde el ISBN es registrado por la Cámara Argentina del Libro en otros casos Uruguay Chile esto es realizado por la biblioteca nacional y en algunos otros países esto es realizado por una empresa privada Vauker en Estados Unidos Nielsen en el Reino Unido entonces obviamente para participar en el BIAF esto debe ser llevado a cabo por quien lleva el control de autoridades en el país en el caso de Argentina pensemos esto puede estar representado tanto por la biblioteca nacional la biblioteca del congreso la biblioteca nacional de maestros o también por la agencia de registro del ISBN que tiene más de 300.000 registros imagínense todos los datos de autores que hay ahí no sé si hay alguna otra pregunta bien a ver no se hagan problema por la biblioteca nacional veo por ahí a la pasada porque tampoco vamos a arreglar ahora con la varita mágica las cosas que en 300 años no las hicimos no la va a arreglar la computadora ahora mágicamente mantengámonos en el tema de la identificación de autores por supuesto que está todo correlacionado si nunca hice bibliografía nacional no sé cuántos libros tengo y por ende tampoco sé quién escribió los libros que no tengo pero esos son otros problemas y otras políticas de estado que tenemos que discutir digamos en otro lugar o en otro momento por supuesto que es un problema grave no sé Fernando si hubo algunas otras inquietudes a ver sigo viendo bueno ahora se armó un poquito el debate que comentabas recién sobre la integración de biblioteca nacional y el mundo editorial si dialogan o no en donde en el mundo en Argentina o en el planeta Marte en Argentina me puede repetir la pregunta por favor tengo problemas de audio el mundo editorial bueno recordemos que esto depende de la política del país en ese sentido en este caso en Argentina tenemos por un lado la biblioteca nacional si que sería la encargada de digamos procesar y publicar la bibliografía nacional ahora bien la agencia de registro del ISBN es la cámara argentina del libro cuya base de datos tiene información desde 1982 por supuesto que lo ideal sería que dialoguen y que colaboren no tenemos otra solución de paso para lo que veo ahí que están chateando con respecto a la bibliografía nacional nosotros pensemos que lo anterior a 1982 está o debería estar en el depósito legal en la biblioteca del congreso y en la biblioteca nacional por lo tanto todo lo publicado o lo que llamamos base de datos o bibliografía nacional está en esos tres lugares y por el otro lo que también se publicó a partir de 1982 y que fue registrado en el ISBN es la base de datos de la cámara argentina del libro y algún día tendremos una integración de toda esta información y debería ser así de otra manera es muy difícil que tengamos la bibliografía nacional desde 1982 sabemos que tenemos 360.000 títulos publicados antes de 1982 estamos frente a tres cuatro siglos de publicaciones que registradas o no están dispersas no tenemos los registros bibliográficos quizá no tenemos la base de datos entonces tenemos una bibliografía nacional con lagunas entonces la respuesta sería dialogan tendrían que dialogar más quizá o veamos o propongamos nosotros que dialoguen bien de hecho esto es lo que digo en alguna de las primeras páginas de mi libro si queremos tener bibliografía nacional necesitamos inevitablemente que todos los actores del mundo del libro dialoguen no puedo tener bibliografía nacional si no dialogan los principales actores es decir la agencia de registro del ISBN la biblioteca nacional la biblioteca del maestro la biblioteca del congreso si son las cuatro bases de datos más grandes de la argentina pero obviamente tengo autores también en todos los otros sistemas bibliográficos si tenemos bibliotecas universitarias tenemos redes de bibliotecas por especialidad cada una tiene que recopilar lo suyo y algún día cuando esto se integre ahí tendremos la famosa bibliografía nacional bien Eduardo creo que bueno esto ya acá hay otra preguntita que quedó en el tintero si hay alguna idea para la identificación única del nombre de instituciones si si es el sistema del cual hablamos recién el ISNI el ISNI identifica tanto personas como seudónimos es decir las distintas formas que tiene un autor puede ser un personaje si puede ser Peter Capusotto es distinto a Diego Capusotto y a Pedro Saborido y a su vez la Comisión Nacional de Energía Atómica puede tener también su ISNI porque es un autor que publica es un autor institucional que también publica y así sucesivamente todas las distintas formas de autores que mostramos algunas en el comienzo de las diapositivas llevan un ISNI bien Eduardo y ahora vamos con la última preguntita que te hacen que tan recomendable es Iralis esta es una herramienta libre pero que es llenada por los propios autores y se registra un Research DIAF tal vez también revisa esta biblioteca o esta base de datos y eso pregúntenselo al especialista en ORCID ah no en Iralis el Iralis como el ORCID es un sistema de autorregistro y en una en un primer momento otorga también un número no sé si ellos están trabajando en la unificación con el ISNI sería interesante porque sería el enlace perfecto para toda la información que ellos ya recopilaron pero no estuve trabajando en profundidad el tema de Iralis así que eso habría que preguntarle a algún representante de alguno de los colegas españoles no sé si está planificada alguna presentación de Socialbiblio sobre Iralis supongo que ellos estarían muy interesados también en toda esta temática pero no puedo dar yo una respuesta oficial por eso por supuesto que es una iniciativa que tiene un objetivo muy doable bien bueno Eduardo ya estamos llegando al término de la sesión de hoy muy buena charla la verdad que al final se puso bastante interesante con las con las preguntitas muy buena charla así que muchísimas gracias Eduardo por la charla muy instructiva muy pedagógica para todos están los saludos todos los comentarios bueno este me alegro que haya sido positivo y para toda otra duda o o consulta tienen ahí mi cuenta de Twitter donde frecuentemente digamos envío información sobre estos temas y donde también pueden comunicarse conmigo para para hacerme llegar alguna consulta conmigo 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 Gracias por ver el video.